Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos youtube Mira lo que tengo yo ahí, que es una canaria con el huevo atravesado Primero, los procesos que yo voy a hacer ahora, bajo supervisión, no, debe hacerlo un adulto Lo que vaya yo a subir ahora en este vídeo, porque nos podemos quemar un poquito Y lo que quiero que siempre, o bajo supervisión de un adulto Porque en lo que no quiero que os hagáis nadie daño, con los vídeos que yo hago Os lo voy a explicar como, os voy a explicar como yo hago yo Esta canaria lleva ahí metiéndose, está hinchada, lo veis Y yo, sin mirarla, ya sé que tiene el huevo atravesado Mira, lo veis que está abierta, las patas y todo, tiene el huevo ya atravesado A esta le queda menos de 24 horas de vida a la canaria Vamos a cogerla, porque sé que estaba para poner Y no puede poner, porque llevaba en el nido tiempo y no puede poner la canaria Vamos a coger e intentar salvarla, mirá Tiene el huevo atravesado, lo veis Mi técnica Venga, vamos a coger, vamos a intentarlo ¿Qué necesitamos? Ante todo, esto es un vídeo, tanto por medio, porque estaba limpiando y la he visto y las quiero observar Aceite de oliva, aceite cualquiera De este, esto con cosas naturales Aceite Agua hirviendo Y una toalla Ya veréis por qué Primero, vamos a ver Son con cosas ahí, seis procesos, ¿eh? Desde el más natural, desde el más natural, no Desde el más fácil, el más difícil voy a ir poniéndolo, ¿eh? Si el primero Está esto aquí Vamos a coger Espérate, lo pondrá aquí en el suelo Da igual, ahora no me importa Lo que intento es salvar Al pájaro Ya lo dije que yo Lo intentaré Lo subiré a mi forma Una toalla Dejamos la pajarita aquí No le va a pasar nada Diréis Esto es Un poquito así Para la animada Pero mejor esto Hacerme caso Que se muere Se ha cortado Venga, la movemos La zarandeamos un poco Para el otro lado Para el otro lado A ver si se queda algo bien Para el otro lado Ahí ¿Lo ves? Ya la hemos movido ¿Lo ves? La hemos movido Para un sitio Para otro ¿Para qué? Para que intente desplazarse El huevo ¿Eh? Primero movido Vamos a ir de poquito a poco A lo más fuerte ¿Eh? Yo como siempre digo Ahí Tengo aquí la pajarita ¿Lo ves? Aceite de oliva Una brochita Le damos Le damos Le damos Le damos Por la cloaca Está para ponerlo ¿Ves? Tiene aquí el huevo A ver si lo vemos Que los quiero grabar No se ve A ver Un momento Fíjate Ahí 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 si sale ¿Lo ves? Tiene el huevo ahí Ahí Se ve bien Le damos con el pincelito ¿Lo ves? Es decir Que tiene el huevo aquí Si es que lo se ve aquí ¿Lo veo o no? Vale Por aquí Y ahora lo más importante Necesita Necesitamos una jaula enfermería Como la mayoría ni yo tengo Mirad Hay dos formas De agua caliente Esto siempre hace en un adulto Vaya que nos quememos O lo que sea O una olla express Lo dejamos tal como está Y lo ponemos dos Hasta que salga el vapor Que ahora debe salir O en una tetera ¿Eh? Mirad Espérate a ver Cómo lo puedo poner Para que le grabarlo Ahí Ahí sale A ver Quizás Lo ponemos ¿Lo ves? Tocamos que salga el aire Calentito Sin quemarnos Con la mano Aquí Y la ponemos Y la ponemos Que tenga un poquito de calor La paja Sin quemarnos ¿Eh? Porque el vapor Quema Ahí La dejamos aquí Un poquito de tiempo Siempre poniendo Siempre poniendo la mano Que si no nos tenemos Que esté calentito A esta altura Todo esto lo podemos hacer Siempre con las cosas De acá Uy, mire, mire, mire Mire cómo sale el huevo Se necesita ¿Por qué no poner huevo atravesado? Estos son los tres primeros Formas que hay ¿Eh? Porque ya no Ahora ¿Qué necesitaríamos? Mirad La vamos a dejar ahora En su sitio Ya veníamos a ponerla En un sitio calentito Para que estuviera Pero vamos a intentar Dejarla ahí Para que ponga el huevo Y a ver Si se salva la canaria Y ahora Estaremos durante Todos los días Pendiente a la canaria A ver si pusiera el huevo Aunque esté en el suelo Da igual Esto se trata De salvar la canaria ¿Eh? Así que ahora Lo vuelvo a grabar Ahora Buenas de nuevo Al otro día Por la mañana Voy a poner las luces Venimos por aquí Mira como la tenemos ya Con el culillo Y ya Mirad A ver Y esta es la alegría Que me da a mí A ver Vámonos para afuera Y este huevo Lo mejor que vale Están cagados No he hecho nada de niños Ni de nada Porque no le da la gana La pájara Porque alguna Que son así Pero aquí está el huevo Y aquí la tenemos Salvada ya Y podemos seguir con ella Todo el tiempo Cuidando Le hemos salvado Completamente la vida A la pajarita ¿Eh? Y esto es lo que Verdaderamente me gusta a mí Lo ves Que podamos disfrutar En fin Cualquier duda Bueno Espérate Antes de acabar el vídeo La fórmula Vamos a ir siempre De menos o más Os voy a explicar Los seis Va a ser rápido Seis Seis procedimientos Desde el menos Menos fuerte A más fuerte Mira Aceite Movimiento Con la toalla Vapor Ya que estamos Ya un poco Sería lo que es Una pomada Dilatante Para el culo ¿Eh? Una pomada Dilatante Para que le abra Después Aula Enfermería Que sería Calo abundante Y después Lo que sería La extracción Manual Que eso es ya Lo más complicado Os lo digo De Contor corazón Y así Lo que podemos sacar Es aguantar los paros Y de todo Espero que os haya servido El vídeo Que por cierto Ahí van los primeros Rizalas Ya vimos Van a nacer Que por cierto Los tengo aquí Mirad aquí De esta fecha Treinta y Ocho Si no recuerdo más Treinta y ocho De Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Die 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 Doce Treinta y ocho Que me han salido menos Pero bueno Pero en fin Porque como siempre Me ha fallado un macho Para las dos hembras Y al final no me han puesto Pero bueno En fin Hasta otra amigos Los canarios Hasta otra amigos Los timbrados Hasta otra amigos Youtube Adiós La Youtube Adiós Gracias por ver el video.